América Latina es impactada diariamente con un promedio de 400 muertes violentas. El Salvador encabeza la lista de los países con más homicidios en el mundo. Las noticias sobre estos crímenes en El Salvador se escuchan y se ven a diario. Pero ¿cómo deben ser abordadas las víctimas en los medios de comunicación? Yo creo que es importante que se puedan contar esas historias para generar sensibilidad. Porque no estamos hablando de números, estamos hablando de historias humanas. Necesitamos una documentación de los casos que ayude a que esas experiencias de las víctimas sean reconocidas, sean tenidas en cuenta, que ayude también a que se tomen decisiones políticas sobre los fenómenos de violencia que se están documentando. Construir historias con las que la gente se identifique es clave para hablar sobre víctimas de derechos humanos, asegura Carlos Martín, doctor en Psicología Social, quien ha trabajado en este tipo de casos en los últimos 12 años en países como Colombia, México, Guatemala y El Salvador. Uno de los más recientes es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el informe no solamente están los hechos, no solamente está la actuación de diferentes cuerpos de policía o del crimen organizado, no solamente hay peritajes sobre el basurero de Cocula, que se dijo que era el escenario en el que los jóvenes habían sido asesinados y quemados, también hay historias de las víctimas, de los familiares, porque estas historias son muy importantes que se conozcan. Las sociedades marcadas por la violencia sufren traumas, pero enfocarse en lo positivo es fundamental para la construcción de un mejor El Salvador. El Salvador sostiene la directora del Movimiento Ciudadanos Despertares, que difunde la campaña Instinto de Vida y que tiene como fin reducir los homicidios y la violencia en los países latinoamericanos. La campaña en El Salvador, lo que para el 2017 lo que pretende es poner todos sus esfuerzos en la desestigmatización del joven salvadoreño, porque creemos que el joven salvadoreño ahorita es el mayor receptor de violencia que hay en el país. En lo que resta del 2017, Despertares tiene programado diferentes actividades para la sensibilización de los índices de violencia social. Somos más las personas buenas es el lema bajo el cual trabaja. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego.